El Club Hípico del Norte Se refirió a este club y a su trayectoria en San Isidro Hoy es el 75 aniversario del Club Hípico del Norte Además es la fecha de presentación acá en su nuevo lugar Ustedes saben que estaban en la cava Ellos junto con el municipio sostuvieron el lugar para que no creciese más villa Fue una de las distintas estrategias que hicimos con el Club Hípico Con la asociación El Lazo Bueno, pudimos recuperar esta parte del Bajo de San Isidro Para que se desarrolle esta entidad al lado del Club Barranca Al lado de la Reserva Ecológica Donde la semana pasada estuvimos en la Fundación Loribarra Con los autos clásicos y la Escuela de Enseñanza Técnica Del Mantenimiento de estos autos El campo municipal enfrente El desarrollo que tenemos con el rugby, con el CASI La verdad que bien, bien en la Reserva Ecológica del municipio a escasos metros acá Así que muy contentos y bueno, esta etapa ya es definitiva Este es el convenio que se logró con la autoría provincial Para poder salir de la cava y poder llegar acá Ante una emergencia médica en la calle o en el hogar En San Isidro Llame al número 4-512-3107 Servicio Municipal de Emergencias Médicas